Más que sobre las plataformas de los noventa, vamos a hablar sobre una sección chiquitita de las plataformas de los noventa porque éramos uno de los grupos que estaba en ese momento haciendo acción, que es Alma Armada, del cual fuimos parte a más. Por otro lado, que somos las dos que seguimos haciendo acción, porque el resto del grupo decidió dedicarse a otras disciplinas, naturalmente la publicidad o la escenografía también, en el caso de Alepolito, pero digamos el grupo era más amplio. Sí, empezamos con una formación de siete personas, después hicimos cinco y después entre el 95 y el 2000, hicimos tres y después fue a lo que ellos seguimos. Queríamos que hubieran un poquito un pequeño clip de algunas de las cosas que hicimos, que lo hicimos para justamente un evento que se organizó en el 2000. Gracias. 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 Gracias.